¡Suscríbete al canal! ¡Échales el chisme! ¡Es de Monterrey, es igual que yo! Bueno, el chisme es de que acabamos de terminar de posicionar la música para uno de los trailers de Mission Impossible, Ghost Protocol. Y estamos ahí. Mi socio Alejandro Valencia y yo hicimos este... Es colombiano, ¿verdad? Sí, es colombiano. Ya también lo había visto en las pesadas. Sí, es colombiano. Entonces, estamos súper, súper contentos. Bueno, y como acá también somos medio norteñones, digo, nos fuimos de Mission Impossible hasta el otro lado Intocables. ¿Qué más has hecho? Bueno, pues con Intocables tuve la fortuna de haber trabajado con ellos, me invitaron. Y ganamos Grammy en el 2005, por lo mejor, el disco del año. Y ahí estuve involucrado como ingeniero y toqué un poco de guitarras e instrumentos. Alex Intec. Alex Intec. Que he estado, grabé un par de canciones de audio. Hacepard. Hemos estado, acabo de mezclar el disco también de HASH. HASH. Sí, el último también con Axel, un artista universal. Ah, pensé que Axel Rose es yo. No, Axel Rose es una buena. Y yo ya. Pero hemos estado ahí. Entonces, estamos muy bien. Estoy súper contentos. Aparte, independientemente del color, porque los aprecio. Digo, los quiero como marimonio, como amigos y estoy lleno orgullosa, ¿verdad? Y pues bueno, digo, esto es de belleza mi programa, pero ¿qué tiene que ver? No podía pasar la oportunidad de presumir el logro de René y de su compañero, de verdad. Misión Imposible. ¿Cuándo la estrenan? Ya quiero otra ahí. Ya la estrenan, creo que es en dos días la estrenan. Y en Brasil también el estreno va a ser muy bien. Ok, bueno. ¿Te acuerdas cuando escuchen la musiquita? Pues René y tu compañero. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.